Música Hey que onda espero que estén muy bien hoy les tengo buenas noticias les dije que íbamos a estar generando contenido nuevo para el canal y pues nos invitaron al radio y digo nos invitaron porque estuvimos mis hermanos y yo, Rocio Carreón, Mario Carreón y Daniel Carreón, ahí en Radiorama 1300 en el programa La Hora de Aprender, nos invitó Ana Torres, entonces nosotros encantados y agradecidos por la oportunidad de mostrar nuestro contenido en otras plataformas, pero no serlo más largo, aquí les dejo el programa de radio recuerden que lo pueden ver mientras planchan lavan, cocinan, trapean, etcétera ya que el formato de radio, sin embargo van a poder ver también el video ¡Vamos a verlo! Buenas tardes Florencia, estamos aquí en su programa La Hora de Aprender y las cortinillas de este programa dicen porque educar no es tarea fácil y hoy más que nunca estamos viviendo unos tiempos un tanto caóticos con esta contingencia viral que ha hecho que nos movamos todos pues ahora sí que a un aislamiento sugerido todo para mantener la salud de nosotros mismos y actuando con responsabilidad ciudadana y entonces durante estos días hemos estado como en unas situaciones difíciles entre y si va a haber clases y no va a haber clases mando a mi hijo, no mando a mi hijo hay resfría, gripita ¿qué pasa? y entonces tuvimos que implementar medidas de manera emergente como los pases para que los niños ingresaran a las escuelas y todo pues terminando con esta, ahora sí con esta conclusión adelantada de una despedida así abrupta, tremenda de váyanse a sus casas durante cuatro semanas acumulando dos semanas que estaban así intempestivamente cortadas y las dos que son las habituales de semana santa entonces se nos adelantaron las vacaciones para los chicos el periodo de receso se va a ampliar son cuatro semanas forzadas dos de ellas las otras dos ya estaban convenidas en el calendario escolar y sin embargo los profes también vamos a entrar en una rutina y en una dinámica diferente y también las familias cada hogar va a tener que guardarse va a tener a los hijos en casa y vamos a tener que tomar otras medidas que si el aprendizaje se va a ver afectado pues sí sí, sí vamos a tener sí vamos a tener este desfase que vamos a tratar de que sea lo mínimo posible ahora sí que de amortiguar el topeteo y para eso el día de hoy tengo al Tim Carrión ellos ellos son profes ellos son profes y están ahorita dispuestos a salvar a la educación son nuestros héroes en este momento haciendo y aprovechando los medios digitales de ahora sí que de comunicación que tenemos y todas las herramientas pues ellos desde hace nueve años Daniel aquí en mi mesa se los voy a presentar ellos de apellido todos Carrión tenemos a Daniel a Mario Claudia y a Claudio Rocío Carrión ah es Rocío Carrión su nombre el artístico es Rocío Carrión Rocío Carrión ok sí, sí, sí aquí el hermano se vio así como tratando de intervenir para que vean todas las familias que también ellos tienen este tipo de dinámicas familiares de intervenir entonces ellos desde hace empezando con Daniel ¿desde hace cuánto tienes un canal de YouTube y básicamente a qué se dedica tu canal? ¿cuál es el contenido que manejas? bueno, antes que nada yo vengo en modo artista entonces como siempre los artistas yo veo que dan gracias porque los invitan a sus programas Ana Torres muchas gracias por invitarnos y sobre todo en estos tiempos que va a ser muy necesaria la colaboración de todas las personas que nos dedicamos a hacer contenido educativo en las redes sociales y sí yo tengo nueve años generando contenido educativo en YouTube ya me pasé también a Facebook y también estamos generando algunas pequeñas retos y acertijos en Instagram y esto surgió por la necesidad que tienen a veces nuestros alumnos de poder aprender sin que estemos nosotros presentes entonces desde hace nueve años se fue puliendo la idea y al principio subía tutoriales en los que salía físicamente la idea pues con el paso de los años se va puliendo y llegamos a un momento en el que ya casi no salgo yo en los videos sale la famosísima animación de Daniel Carrión y que ha sido muy bien aceptada por toda la gente y quiero aclarar algo mucha gente piensa que mis videos son para niños específicamente que sí el contenido puede ser entendido por todos pero como está explicado de una manera tan sencilla y tan fácil pues mucha gente lo ve y aprende tan fácil que dice caray este video es para niños pero hay temas bien complejos como álgebra estadística ecuaciones teoremetales teorema de Pitágoras y sí pues desde hace 9 años la idea se va puliendo y a partir de ahí pues yo siempre le decía a mis hermanos que hicieran videos porque ellos tenían mucho carisma y como que pues somos docentes de profesión o sea no somos personas que si hay muchas personas déjame te digo que suben contenido a las redes pero no son docentes y no les quito el mérito mucha gente tiene vocación y mucha gente tiene ese donde poder transmitir y enseñar pero que mejor si tienes el don y tienes a la mano los planes y programas y sobre todo has practicado en físico con personas reales y sabes que si funciona o que no funciona entonces ese es el plus que tienen nuestros videos cuando los vean se van a dar cuenta que están hechos especialmente para que aprendan y que son este metodologías que ya se probaron ensayo y error o sea ya sabemos que si funciona y que no bueno y como inició tu idea de decir bueno quiero hacerlo quiero compartirlo y aquí voy como empezaste ¿cómo surgió? el resumen el resumen del resumen yo necesitaba un permiso para salir a a un evento porque también hago conducción entonces no me dieron permiso pero dije yo pues si hago un video y lo dejo y lo pueden ver mis alumnos antes de que existieran las redes sociales como existen ahora pero mi directora de aquel tiempo no le gustó mucho la idea me dijo que no me regañó y no me dio el permiso y pues el video pues se quedó ahí y lo subí a YouTube y pues de ahí me di cuenta que si tenía listas ajá y que tenía donde explicar así como que como que la gente si me entiende cuando yo explico dicen ah caray si explica muy bien sobre todo las matemáticas creo que es un tema complejo pues es complejo porque hay gente que lo quiere hacer complejo pero todo se puede hacer tan sencillo como uno quiera y como uno pueda porque también es cuestión de lo que te decía es de saber cómo explicarlas porque si yo me pongo en mi pedestal de que lo sé todo o que son muy difíciles o con esas cosas pues no se puede ayudar a las personas entonces tratando de hacer más accesible la información y digerible pues tú empezaste a hacer tus videos primero presenciales y ahorita ya en forma de animación ojo papás ojo porque luego ya dejo uno las medidas de emergencia que se tomaron fue que se nos solicitó así repentinamente profes hagan fichas de trabajo de los temas que se deberían de ver en estas dos semanas entonces para el conocimiento de todos los papás los profesores ya enviamos a través también de medios digitales en persona a los niños que se presentaron al menos así lo hicimos en mi escuela las fichas las fichas de trabajo que se nos solicitaron pero los niños si van a necesitar un acompañamiento esto es esto es inevitable y en algunas ocasiones a los docentes se nos va a poder complicar dárselos a la distancia porque es pues atender atenderlos a todos pero estos videos nos pueden ayudar a reforzar entonces ya casi todos afortunadamente hay una gran cantidad de niños que desde su teléfono pueden accesar al canal de YouTube a diversos canales de YouTube y entre ellos el de Daniel Carreón si el de Daniel Carreón el de Mario Carreón y el de Rocio Carreón y ahorita que estás diciendo que los profesores se tienen que comunicar a la distancia si no les gusta salir en cámara no lo hagan ahí están nuestros videos tutoriales nomás este si recomiéndelo a sus alumnos para que ellos los puedan ver porque si hay quien hay quien si nos gusta salir y hay quien de plano aunque sea muy bueno y aunque explique muy bien el de estar en cámara es un shock porque no todos pueden eso si es una realidad si este y aquí lo interesante es que hay mucha hay mucha disponibilidad ¿no? de estos recursos en línea para poderlos bueno que están en la red por todas partes para poder este para poder accesar a las dudas y recibir también este acompañamiento pues a la distancia oye se me hace que andan muy serios mis hermanos déjame te los presento re bien si me escucho entonces a ver a ver Rocío ¿qué tipo de contenido manejas tú? yo manejo contenido la mayoría son temas de historia temas de historia creo que la gente sobre todo los alumnos y los maestros le tenemos mucho miedo a las matemáticas y a la materia de historia entonces me empecé a enfocar en eso me gusta mucho y lo disfruto mucho disfruto mucho el ver como los niños se emocionan viéndolo y realmente lo quieren ver porque como dice Daniel hacemos contenido y como somos maestros sabemos que se debe de dar si conocer los planes y programas este es el plus que ustedes manejan porque están en la práctica docente conocen los planes y programas porque no es lo mismo dar el tema que a uno se le toje que cumplir con los contenidos exactamente cumplimos con con los contenidos con tener a los niños contentos que hacerlo de una manera fácil y corta y sencilla sobre todo aquí en este sentido de que hay demasiada información en los canales de youtube por ejemplo pero ya son temas que ya no se ven porque ahora sí que nuestros planes y programas han sufrido diferentes modificaciones en los últimos 3-4 años que se han acortado algunos temas ya no se ven y otros siguen ahí vigentes entonces sus programas están totalmente con información actualizada vigente del programa educativo y esto pues le da un plus ahora ellos son personas de allí de Juárez personas que están a través de su generosidad Mario compartiéndolos tú ahora sí qué temas abarcas bueno yo abarco temas de geografía y español en la mayoría y también pues algunas fechas cívicas importantes que es necesario resaltar y que pues a veces se nos olvida verlas en el aula por la misma dinámica que comentabas que se va llevando como han ido cambiando la forma en que tenemos que abordar esos contenidos entonces pues ahí está todo ese material que vamos subiendo semana con semana para que los alumnos los maestros y los mismos padres de familia puedan apoyarse en la educación de los niños la ventaja que yo le veo a este tipo de videos es que los niños ya tienen mucho estímulo visual están muy habituados a estar estimulados a través de las pantallas tanto de los teléfonos como de las computadoras y de las tablets entonces para ellos es mucho más atractivo ver una animación ver todo este color todos estos colores y de una forma dinámica que quizás cuando ven a un profesor casi este en vivo y que el otro ya está hablando y que te están interrumpiendo entonces es como más fácil y luego ven también la duración de los videos y por lo que yo estuve viendo esos videos no duran más de 10 minutos o sea están casi en 8 minutos ese es el promedio hay unos bien cortitos como en una de las fracciones de 3 minutos y entonces son videos muy cortos porque ya está comprobado que la mayoría de los seres humanos no mantenemos la atención más de 20 minutos y 20 minutos se me hace mucho o sea ahora sí que dependiendo de lo que estemos viendo y luego también algo de lo importante que se puede hacer con los videos es que le puedes regresar si tienes una duda si no escuchaste o si lo quieres repasar porque nos hemos dado cuenta que hay gente que nos escucha y que nos ve en los videos pero gente que realmente a veces no tiene que repasar los temas lo hace por el puro gusto de saber y de conocer más acerca de cada uno de los temas que damos entonces muchos de los suscriptores que tenemos es gente que le gusta o sea que le gusta el contenido porque yo tengo alumnos y padres de familia y adultos que contestan todos los ejercicios que al final de mis videos pongo ejercicios para repasar entonces sí sí hay gente que lo hace por el mero gusto aquí yo creo que es bastante importante porque muchas veces decimos es que yo no sé hay papás que dicen pero pues es que yo esta materia hasta la reprobé en la primaria cómo es posible bueno pues es una muy buena forma de acercarse y también revisar el contenido que están viendo sus hijos y compartirlo y estarlo viendo de manera simultánea va a propiciar que también las familias se mudan en este tiempo también se necesita la convivencia y si usted no aprendió lo de las fracciones pues puede revisarlo junto con su hijo y apoyarlo porque hay que recordar que el aprendizaje nunca se detiene no hay edad para aprender siempre estamos dispuestos a aprender y yo creo que hacerlo en esta comunidad que si un medio virtual nos puede ayudar pues adelante hay que aprovecharlo nos vamos a la primer a la primera pausa de este programa siento las 2.15 les recuerdo número en cabina 6131113 la página oficial Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM para cualquier duda comentario yo aquí ya estoy posteando el canal de Daniel me faltan el de Rocío y el de Mario volvemos en un instante ya estamos de regreso en la hora de aprender y voy a proceder a darle lectura a los saludos de Neto Soares Soares que está saludando a sus mentores desde Brasil Santi querido desde El Salvador amigo que también le sabe muy bien a esto de los medios digitales saludos es un buenazo para esto de la edición de los videos y el diseño digital también tenemos a Beba Cisneros Roacho saludos que se están aquí manifestando a través de la red porque esto es lo bonito de estos medios digitales que muchas veces uno no tiene este contacto de persona a persona sin embargo hay esta generosidad y este sentido de compartir para los peques de la casa ellos son youtubers de nacimiento de nacimiento entonces aquí porque de repente ser youtuber se convirtió en una profesión que se ha popularizado bastante entonces yo creo que también los chicos pueden preguntarles a ustedes que se necesita para ser youtube aparte de tener conocimiento de algún tema ser constante generar contenido de calidad ser respetuosos hay tantas cosas uno va pidiendo el camino pero si lo primero es ser constante porque hay gente que sube 15 videos y ya quiere ser famoso ya quiere ser reconocido y no es un trabajo diario y también hay que revisar el contenido que generamos Ana voy a hacer una pausa porque traemos el team cardio un regalo a ti uno para ti y uno para tu ingeniero o no se como le digan aquí ingeniero de sonido si nuestro ingeniero de sonido pero que lo abra que lo abra que lo abra fíjate que yo creo que esto es lo más cercano que voy a tener a una fiesta de cumpleaños quiero compartirles que el lunes es mi cumpleaños felicidades yo ya estaba planeando un almuercito con mis alumnos y ya estaba preparándome para el festejo pero pues yo creo que ya no hubo nada pero si no me voy a ir como al este aquí también le trajeron a Ezequiel Fernández el jaguar aquí lo muestro eso jaguar su regalo entonces pues muchas gracias y lo voy a abrir porque la verdad es que si estaba como triste porque dije bueno o sea si normalmente no como que no veo como muchos regalos ¿verdad? este dije ¿y ahora yo sola? o sea este como entonces si pensé en hacer como un montaje con este no sé con algún snapchat o algo para como sentirme motivado pero ya lo logramos sí sí gracias ¿qué será? ¿qué será? ah miren déjenme les muestro no puede ser que justo lo que necesitaba para mi memoria ah sí sí justo lo que necesitaba porque siempre ando perdiendo para las llaves niños los que me conocen saben que siempre ando perdiendo las llaves del salón entonces ya miren su maestra va a tener este y una pulserita la pulsera la mercancía oficial de Daniel Carreón entonces ahí si quieren algo de la mercancía oficial pues sigan en las redes sociales ahí lo tenemos igual está el paquete para el jaguar 100% para que se cuelgue ahí algo las llaves no sé algo muchas gracias y hablando de pues esta generosidad de querer compartir ustedes con este con ahora sí que con el público en general y esta es la premisa de que uno generalmente hace las cosas esperando tener un resultado pero aquí no yo creo que es aquí va aquí está mi mejor esfuerzo y ya depende de las personas como lo reciban y también lo perciban pero yo creo que también no nada más es llegar sino y posicionarse sino mantenerse lo cual requiere constancia y mucha disciplina las cosas no se hacen este de un día para otro Daniel tiene nueve años y ustedes yo tengo un año un año cuatro meses un año cuatro meses y yo creo que serán cuatro meses desde noviembre desde noviembre pero aquí es algo importante se dice un año cuatro meses y se escucha como muy fácil pero no hay que estar bien pendiente generar el contenido hacer un resumen hacer como un borrador para los niños que muchas veces uno les pone durante las clases en los procesos didácticos hay que hacer un borrador y vamos a irlo puliendo es real muchachos así se trabaja en la vida real hay que hacer primero una lluvia de ideas y irlas puliendo irlas trabajando hasta que nos quede un producto ya elaborado y aún así irlo mejorando siempre porque siempre es susceptible y qué bueno y qué bueno que tocas ese tema porque cuando comentamos que somos youtubers mucha gente dice ay qué padre prenden la cámara se graban y ya sale un video y no tiene que ver mucho con lo que dices hay que hacer el guión hay que hacer los ejercicios hay que escoger las animaciones el monito los movimientos el vocabulario el vocabulario todo y si tiene todo un proceso o sea yo para hacer un video en los personales me tardo de 6 a 7 horas entonces aunque sean muy cortitos eso es algo muy cuidado sí son bastante cortos entonces nada más para que se den una idea de un video de 8 minutos se le dedicaron 6 o 7 horas que es lo mismo que hacemos muchas veces los docentes durante nuestra planeación durante nuestro trabajo para poder dar una hora de clase son mínimo dos horas ahora sí que sentados y arrastrando el lápiz viendo qué es lo que vamos a hacer mínimo dos horas porque hay secuencias que le toman a uno muchísimo más tiempo ah pues miren aquí es Ezequiel Fernández Presto y Veloz nos dice que Daniel Carrón tiene una llamada ay que miedo o que que susto o que gusto a ver hola hola basa y ya y y y y y y y y Gracias. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué bonito se siente recibir estas muestras de cariño! Sí, pero es un trabajo de mucha consistencia y de un gran esfuerzo. Gracias por llamar, gracias por comunicarte. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Diana, soy la maestra Diana. La maestra Diana. ¿Desde dónde nos hablas? ¿Dónde está tu preescolar? Sí, está aquí en Ciro Juárez y está aquí en Ciro Juárez y está aquí en Ciro Juárez y está aquí en Ciro Juárez. ¡Ah, pues qué tal! Pues ya se están reportando. Muchas gracias por llamar y bueno, ojalá que sigas haciendo uso de todo este material que está disponible. Gracias por llamar. Gracias. Fíjate que son bien bonitas estas muestras de cariño. Justamente hace tres días recibí una cartita por medio de mi página de un niño del Estado de México. Donde me decía que yo era su ídola y que muchas gracias por los videos y la maestra me hizo llegar esa imagen. Y uno dice, qué bonito, o sea, como tú dices, uno lo hace y no sabemos cuánta gente nos ve. Sí, no saben cuánta gente nos ve y cuánta gente están ayudando, ¿no? Porque realmente es bien frustrante cuando uno no entiende un tema. Es la realidad. Hay una frustración de por medio. Yo he estado del lado de que he sido alumna durante muchos años de mi vida. Y es muy frustrante. Es como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Mario, tú nos hablabas de escoger el vocabulario. ¿Cuál es el enfoque de tus videos? ¿Cómo le haces tú para escoger? ¿Qué palabras utilizar? ¿Qué dinámica utilizas? ¿Qué dinámica utilizo? Bueno, desde seleccionar el tema, yo lo que hago es tomar mis planes y programas, los temas que me siguen de ver con los niños, por ejemplo, el geografía, y seleccionar el... Bueno, una vez que ya seleccione el tema, empezar a investigar de él. No nada más lo que está en los libros de texto, empaparme de toda la información que tengo a mi alcance, inclusive hasta ver otros videos que ya se han subido y complementar la información que viene en los libros de texto con esa que yo puedo obtener. Y una vez que ya tengo esa información, adaptarla y acoplarla a un vocabulario que los niños puedan entender, que les sea digerible. Inclusive en los libros de texto vienen palabras que ellos cuando entienden. Sí, sí, hay veces que se compren. Y sabemos la verdad que no se dan a la tarea de investigar el concepto y de entenderlo. Y los podemos poner en un texto ahí en el salón y les preguntamos qué dice y realmente no lo comprenden por esas palabras que desconocen. Entonces, ya ponérselas más fácil, pues es imposible. O sea, ya... A mí me ha tocado inclusive que mi hermano que hace videos de matemáticas, yo lo veo que les voy a explicar fracciones y les explico lo mismo que él, los mismos ejercicios. Y no me lo entienden. Lo mismo, los mismos ejercicios, los mismos ejemplos. Y les pongo el video de él y le entienden. O sea, digo yo, no puede ser, o sea, le estoy explicando lo mismo. Y estoy aquí con él. Y aquí estoy. Y es más, les hablo a 3, 4, que ponen los que más problemas tienen por matemáticas y no lo entienden. Y les pongo el video. A veces si no... Yo no tengo los en mi salón. A veces no tengo para ponérselos en el proyector. Pero se los pongo en el celular. Y le digo, ya le entendí. Le digo, oigo, pero pues te estoy explicando lo mismo. Es increíble, o sea, como comentabas tú, la tecnología, como nos da esa facilidad de poderles acercar los conocimientos por las imágenes. El movimiento, los colores. Porque también estoy observando aquí que ustedes están vestidos de verde, que es el color de la esperanza. Yo creo que tiene también mucho que ver. Sus diseños son un fondo azul que se nos recomienda para mejorar la atención y que sea un fondo ni tan suave, pero tampoco tan oscuro, que nos permita tener unas letras visibles y digeribles para las explicaciones. Ví que utilizas, en el caso de las fracciones, letras negras para acentuarlas, un tamaño muy adecuado. Y para los niños es como divertido, porque es un monito, es una animación la que nos esté explicando. No es el profesor que tengo ahí. Entonces, realmente la forma en que aprenden nuestros alumnos está cambiando. Totalmente, ¿no? Y entonces hay que aprovechar esto. Yo, por ejemplo, yo sí me resisto un poquito a las... Ahora sí que a los videos. A mí me gusta mucho la interacción entre las personas. No te resistas. Combínalo. Combínalo. A mí como alumna. A mí como alumna. Porque yo sé que a mí... A mí cuando me gusta más este tipo de interacción. Estamos igual. Estamos igual. Ya te entendí. O sea, para aprender tú. Sí, para aprender yo. Sí. Para aprender yo a mí me gusta mucho. Porque sí he tomado cursos en línea y sí se me ha hecho difícil por la forma en la que yo... O sea, ahora sí que mi manera personal e histórica de llevar a cabo mi proceso de aprendizaje. Pero veo que a los niños se les facilita muchísimo. Sí, de acuerdo. Yo también con... Por ejemplo, cuando tenemos que tomar un curso o algo, yo digo... Bueno, yo crecí a mí y yo que genero contenido, pero es que ya somos de otras épocas. Y los niños, o sea, les das un video y ellos encantados. Lo que pasa es que lo que va a pasar ahorita es lo que tú dices. No hay quien los oriente. Y esperemos que los papás estén al tanto ahorita en sus casas. Ahora les va a tocar a ellos estar, pues, del otro lado de la historia. Y estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, no abandonarlo ni decir, son vacaciones. Que se nos quite esta idea de son vacaciones. Aquí tenemos que encontrar la mejor forma de aprovechar el tiempo. Sí, sí, sus hijos van a estar ahí en casa, sí, vamos a estar confinados y aislados. Sin embargo, aquí hay recursos en la red. Y recursos hechos por juarenses. Entonces, no deben de tener miedo porque hay gente grande en Juárez. Y también tenemos que haber gente receptiva a este material. Y que va a ser muy útil durante estos días. Bueno, pues, se nos llegue el momento de hacer una pausa comercial para agarrar aire. Háblenle, hijos, a sus papás, a sus abuelitos, para que vean también que aquí hay gente generosa, preparada y dispuesta a ayudarlos en estos días. Para de todos, aprender de todos. Les recuerdo, número 1, cabina 6131113, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Volvemos en un momento. También yo creo que es importante que tengan alguna forma de contactarlos a ustedes también. Por si se ofrece que los inviten ya con algún congreso educativo. Porque yo imagino que ya debe haber congresos de este tipo de tecnologías educativas. Pues ellos aquí están, están dispuestos. Ahora también, si en alguna escuela, como también, este, para que derriben todos estos mitos de... Sí, y déjame te cuento que estaba para Talentland, que es el evento más grande a nivel Latinoamérica de educativo, de ciencia, tecnología. Son alrededor de 40 mil personas. Y ya estábamos firmados y el coronavirus nos detuvo. Entonces, voy yo como exponente de las matemáticas y ahí les iba a dar un espacio a mis hermanos para que se colaran, porque tenemos el escenario abierto. Pero estamos ahorita detenidos gracias al coronavirus. Y también teníamos aquí una... dos conferencias programadas en el Centro Cívico del ESMAR. Ahí vamos a estar. Y pues se canceló por el coronavirus. Y otra en una secundaria, no recuerdo cuál. Creo que era la 17. Pero que sí nos inviten. Invítenos, sí. Busquen nuestras redes sociales, invítenos. Nosotros con gusto nos acomodamos y vamos. Sí, sí, dependiendo si es lucrativo o no, ¿verdad? Sí, y dependiendo dónde es, porque a lo mejor es un evento que no van a cobrar, pero pues si está en Guatemala y no hay ni para los boletos, pues también nosotros... Sí, está un poco complicado. Quiero hacer un paréntesis porque me van a regañar. Quiero mandar saludos a todos mis compañeros de trabajo de la Técnica 56 Águilas. Los quiero mucho y espero que estén reposando en sus casas. Acuérdense que estamos en cuarentena. Sí, estamos en una... Hay que mandar saludos. Sí, yo también quiero mandar a mi centro de trabajo, a la Escuela Rosario Castellanos. Es nivel primario. Nivel primario. ¿Qué grado estás cursando? Cuarto grado. Cuarto grado. Bueno, pues aquí entonces ya tenemos un subdirector de la Técnica 56. Ya. Una maestra de cuarto grado. Bravo. Mario, ¿tú qué grado estás impartiendo actualmente? Sexto grado. Sexto grado. Bueno, son grados bien cruciales. Entonces, papás, mamás que están en su casa, aquí están personas que están altamente calificadas y que están generando contenido para sus hijos. No son personas que un día dijeron, ay, vamos a hacer un canal de YouTube, sino que ya estaban inmersas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estudiaron una carrera docente, la están ejerciendo y luego ya están compaginándolo con esta forma nueva de enseñar y de utilizar las nuevas tecnologías para apoyar. Recuerden que todo esto es apoyo. Es apoyo. Es apoyo. No vamos a suplir al maestro, sino vamos, como lo decía Mario, vamos a apoyarnos. Son herramientas que tenemos ahí para que los alumnos comprendan. Y antes partíamos, no sé, la manzana o la tortilla o la galleta para que los niños entendieran fracciones, pues era totalmente válido. Ahora, pues podemos sacar el video, ¿sí? Y que va a ser bastante atractivo. Otra de las ventajas que se te han presentado a ti en el uso de estas herramientas con tus alumnos, que has dicho, yo las voy a utilizar por esto. La más importante es que la mayoría entiende los contenidos y es de, ¿cómo te diré? Les llama mucho la atención. Generalmente tú estás explicando y no falta el alumno que está platicando o que tienes que llamarle la atención porque está distraído. Y con ese tipo de herramientas, pues se facilita que ellos presten atención porque esa es tecnología. Y ahorita todo lo que sea tecnología, a ellos les llama la atención mucho, los acerca mucho y pues qué bueno que nosotros, mi hermana y yo, por medio de mi hermano Daniel, hayamos podido acercarnos a realizar este tipo de contenido. Y incursionar en él. Sí. Y yo creo que aquí es bastante importante porque aparte de los conocimientos pedagógicos que ustedes tienen de la enseñanza y el aprendizaje, ¿cómo crearon estos monitos, estas animaciones? Porque dices que hubo una transición de entre hacerlo, grabarme yo, grabarte ahora sí que físicamente y hacerlo ya más virtual. Me van a dar un premio por mi resumen, esto va a ser el resumen del resumen. Es que a mí me robaron mi cámara y ya no podía salir yo, entonces no había opción. O sea, tenía que seguir haciendo mis tutoriales. Pero dije, si no tengo cámara, pues con la pura computadora al principio. De hecho, el video está en mi canal, si usted me está viendo y quiere saber la historia completa, porque si hubiera como 10 minutos de cómo surgió el proceso del monito, pues ahí está en el canal. Pero la verdad es que yo aprendí a hacer un monito con una aplicación. Después conocí a una persona de aquí de Juárez que lo habías de entrevistar, es Indomito Champ. Hace también contenido para YouTube, pero divertido. O sea, su rama es otra, pero muy bonita. Entonces le dije que si me podía ayudar con el diseño del monito y todo, me dio algunos tips. Y él me ayudó, o sea, me ayudó a crear el diseño y pues ha gustado mucho. Y él también me ayudó a crear los diseños de mis hermanos. Y pues en primicia tenemos sorpresas de que va a haber dos integrantes más del Team Carrión aquí con Ana Torres, así. Entonces va a haber otras personas de la familia, pero es sorpresa. No les puedo decir, me estoy adelantando. Me estoy adelantando. Ahorita los tengo trabajando a esas personas, aprovechando la cuarentena para que. O sea, con látigo y todo eso, ¿no? Ahí los tengo trabajando, se oye un negrero, Rocío, mi hermano, se oye un negrero. No, déjame te cuento. Mis hermanos tendrán más suscriptores y seguidores en las redes sociales porque yo siempre les había dicho, hagan videos, hagan videos, hagan videos, porque yo sé que tienen la vocación porque eso es como de familia y la visión. Entonces yo les insistía mucho y no se me dejaban. No nos atrevíamos. Se resistía. No resistíamos y no resistíamos. No veíamos como que qué bueno que él lo hace, ¿no? Qué padre. Lo admiramos, lo respetamos, pero hasta ahí, ¿no? Ya cuando entramos en esto, se da cuenta que es diferente, que es muy bonito. Sí, que ya le agarraron el gusto y el sabor a estas situaciones. Entonces déjenme, me voy con los saludos. Nayeli Payán, LM Yoshi. Saludos, ese es ahí Daniel Carrión. Saludos. ¿Quién es? LM Yoshi. LM Yoshi, saludos. Sí, yo creo que debe ser alguno de los alumnitos porque... Y Nayeli Payán, tu nombre me suena, saludos. Sí, sí, bueno, pues aquí se están manifestando, se están manifestando bastante, quiere decir que son bastante populares en la red. Ya sé que es Nayeli Payán, es este, trabajo con mi mamá, es maestro también, es ATP y te debo una pulsera Nayeli Payán, a ver. Muy probablemente. Siempre me la cobra, ya le creo que ya le debo pulsera y llavero. Muy probablemente, este, va, este, está haciendo, este, yo creo que es presión, está haciendo un poco de presión. Se está esforzando para ganarse. Se está esforzando para ganarse, muy probablemente. Y entonces, esto es bonito, ¿no?, porque se va creando una comunidad y se nos habla mucho de comunidades de aprendizaje, de que hay que crear estos espacios y en esta ocasión ya los espacios que estamos creando, aparte de por la contingencia, ya van a ser espacios medio virtuales y medio presenciales, ¿no?, que van a ser espacios mixtos. Al menos ahorita por la cuarentena que estamos viviendo, son espacios mixtos, porque está el acompañamiento de los padres, de la abuelita en muchos casos, de la vecina, porque en esta ocasión yo creo que todos tenemos que apoyarnos, ya que las guarderías van a estar cerradas, las escuelas van a estar cerradas, pero muchos de los papás van a seguir en sus labores diarias, en sus trabajos. Son situaciones complicadas, son situaciones en donde tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder salir lo mejor librados y que los niños, niños, niñas, jóvenes y adolescentes aprovechen el tiempo de la mejor manera. Si los adolescentes están utilizando indiscriminadamente la tablet, el celular, van a estar viendo el contenido que a ellos les plazca, ¿sí? Entonces, es bueno que tengan momentos de ocio, pero también es bueno que aprovechemos estos momentos, incluso para acercarnos y decir, ¿qué estás viendo?, ¿qué me puedes compartir? Muchachos, los que ya son, este, son unos haces, la verdad, en la cuestión de las eras digitales, también es el momento que se responsabilicen de sus procesos de enseñanza-aprendizaje y que les digan, este, fíjate que hay esta tarea y no la entiendo, voy a buscar un video, me acompañas a verla, tenemos que crear este acercamiento, aprovechar que estamos en casa, se nos va a acabar el tema de la conversación y muy probablemente se acaben las áreas de limpieza para las mamás porque luego ya empezaron con este tipo de rutinas, vamos a ordenar el closet, vamos a ver el cuartito de los tiliches y cuando se nos acabe esta euforia por la limpieza, yo creo que va a ser bueno que también destinemos tiempo para que los niños puedan tener espacios para el aprendizaje, yo creo que entre las cosas que podemos recomendar es utilizar los canales de YouTube y pues más si son los del TIP Carreón, pues adelante, ¿no? nos vamos a una breve pausa, les recuerdo el número de cabina 613-1113, volvemos en un instante. Y estamos de regreso en la hora de aprender, también Néstor, Iker se manifestó que es el hijo de Mario que también anda por ahí en las redes. Saludos, Iker. Saludos, Iker. Y yo les quiero decir que durante la cuarentena tenemos que tener ciertas recomendaciones importantes, hay que mantener el optimismo y la buena vibra, hay que establecer un horario, no hay que desfasarnos porque si no van a ser 40 días de mucho desorden en donde vamos a estar desvelándonos y luego despertando muy tarde, donde los horarios de comida también se nos van a distorsionar y se nos pueden traslapar, hay que mantener nuestros horarios de comida, vigilar nuestra alimentación porque si no vamos a terminar con 10 kilos más y hacer ejercicio en casa, hacer pequeños estiramientos, tener una hora, ahora sí también queda de convivencia papás e hijos para que los niños puedan estirarse, movernos un poco. Ahora sí que la red tiene infinidad de ejercicios que se pueden hacer desde casa, desde ejercicios de respiración, yoga, estiramiento, fabricarse hasta unas pesitas llenas de botellitas de plástico con agua o con arena para también tener, no claro excesivas sino para darle un poquito de movimiento a nuestros músculos y ponerles un poquito de resistencia. No hay que matar las horas, hay que evitar el uso de la tecnología para matar las horas porque de repente si estamos deslizando nuestro dedo sobre nuestro táctil, se nos pueden pasar una, dos horas, tres horas y luego dice ya nadie pone nada nuevo, es lo mismo y lo mismo porque ya la gente no está publicando. Hay que tener cuidado en eso, es bueno tener momentos de sano, ocio y esparcimiento pero en este caso no hay que abusar. Hay películas en línea bastante interesantes que nos pueden acercar a otras culturas, a otros mundos y ya que no se nos va a permitir viajar, al menos en estas vacaciones, haciendo uso también de nuestra responsabilidad podemos ver documentales que pueden ser bastante interesantes. Ya se liberaron muchos portales de diferentes museos alrededor del mundo para hacer visitas virtuales y entonces sería bueno acompañarnos todos y hacer una visita por ejemplo al Museo de Luz y sería bastante interesante. También se puede aprender algo nuevo, si nos pusiéramos la meta de aprender 10 palabras de un idioma, pues al final de los 40 días pues vamos a tener un acervo de 4 mil palabras, incluso hasta del español porque hay palabras que ni siquiera utilizamos. Podemos practicar nuestras aficiones como la lectura, la escritura, algún instrumento musical que ande por ahí, pero ahora también tenemos tutoriales, de repente la guitarra vieja del abuelito nos puede servir para empezar ahí a rascarle. También se hace en este momento de un, ahora de este stop físico, podemos aprovechar el crecimiento interior, la meditación, la espiritualidad, cada quien en sus creencias y la espiritualidad como se vaya entendiendo porque también los tenemos que mantener firmes. Fomentar buenas conversaciones y estas ya tienen que ir más allá de andar chismeando sobre la vecina, sino de cosas más trascendentales que nos puedan enriquecer y nos puedan aportar. Hay que tener también buenas conversaciones con los que están lejos, puede ser por medio de una videoconferencia o ya sea, ahora sí que el teléfono convencional. Apoyarnos unos a otros porque el miedo y el aburramiento nos pueden hacer más vulnerables. Sobre todo mantener la calma. Y yo les recomendaría un ejercicio muy bueno de escritura que puede ser escribir un diario de cómo nos vamos sintiendo y de todo lo que estamos observando porque estamos viviendo momentos históricos. Para las nuevas generaciones nosotros ya vivimos algunos, el A1H1 hace unos 10 años, que también hubo una suspensión de labores muy diferente a esta, fue menos, pero yo creo que también es necesario documentar. Por otra parte, se están creando grupos de WhatsApp de lectura donde también estamos, yo estoy en uno donde estamos compartiendo cuatro minutos de un libro diariamente a las nueve de la mañana y a las nueve de la noche y tenemos un rol. Y de esta manera pues también nos estamos acercando a través del placer de escuchar otra persona que nos lea. Leer por propia cuenta, escribir. Y entonces ustedes, alguna sugerencia que nos tengan en estos... Sí, Ana, te estoy escuchando y qué bueno que yo no esté en el programa fijo porque casi casi te quiero interrumpir, porque ahorita que dijiste que las buenas conversaciones y que no chismen y nada de eso, dije yo, ay no, pero cómo, si el chisme es bien sabroso también, o sea... Sí, es sabroso, pero es que ya no va a haber chisme porque mira, ya la gente ni siquiera va a estar, ya no van a dar motivo de... Ya encerrado va a ser conflicto. Sí, porque luego antes podía uno decir, pero es que en la vecina sacan la basura en paños menores. Ya ves que si está sabroso el chisme, ya me lo imaginé, o sea, ya me lo imaginé. Sí, pero yo creo que ya la vecina ya ni siquiera está saliendo, ¿no? Entonces, y ahorita que tenemos que mantenernos abrigados, hacer gárgaras, aumentar nuestro consumo de frutas y verduras, nuestro consumo de vitaminas C. Recuerden que el virus, este, no, creo que no prolifera en lo calientito, en lo caliente. Entonces hay que tomar infusiones, hay diversos test que nos permiten mantener nuestro sistema inmunológico alto, mientras no sea posible comer frutas y verduras de temporada. Este, hay que recordar que pues el coronavirus es una cepa de la familia de las gripas, al fin y al cabo, y las abuelitas tienen buenos remedios sin acudir al antibiótico para sobrellevarlos. Que el juguito de naranja, el limoncito con miel, digo, todas esas cosas, este, nos pueden ayudar a no caer y sobre todo no exponernos socialmente. Sí, pues hay que cuidarnos y cada quien sabe qué medidas tiene que tomar dependiendo de la situación que se encuentre, pero siempre digo yo que yo no soy experto y que no me involucro mucho en el tema porque luego en redes sociales nos llueve si se han dado unas recomendaciones que no, pero ahí están las páginas y la información oficial y ya sabemos todos que es cuarentena, no son vacaciones y aprovechen el tiempo de calidad, se puede en casa, a lo mejor va a ser distinto o va a estar difícil para algunos que estamos acostumbrados a estar todo el día afuera, pero es parte de cuidarnos y sobre todo los que vivimos con niños es sobre todo enseñarles eso, porque ellos lo van a aprender de nosotros, para cuando pueda ocurrir otra contingencia igual, pues saber qué es lo que se tenga que realizar. Y yo que, a mí me encanta abrir paréntesis, voy a abrir otro paréntesis porque tengo que mandar saludos a una compañera youtuber que es la Eva Cisneros, ella es compañera youtuber también, no genera contenido educativo, pero pues igual hablando de entretenerse un poco pues hay que ver eso. Y ahorita que a nosotros ya no nos dicen youtubers a los que generamos contenido educativo, nos dicen edutubers. Entonces, ya es otra categoría. Y nos da gusto porque muchos niños nos siguen, mucha gente adolescente, bueno generalmente entre adolescentes y casi adultos y algunos niños, pero está muy padre porque algunos papás dicen que, ¿a quién estás viendo? No, pues a Rocio Carrion o Mario Carrion, entonces está muy padre porque ya niños ya sean reflejados en nosotros y en otros youtubers que también son muy buenos, porque tampoco los voy a satanizar a youtubers que aunque no son educativos generan muy buen contenido. Pero sí, sí es importante que ya tenemos gente que nos sigue, que nos ve por el gusto, por el mero gusto de aprender, porque ni siquiera están viendo esos temas a veces y ven los videos. Oye, y otra cosa, más que contenido académico, también tenemos contenido de entretenimiento para que también se distraigan. A lo mejor si el papá no encuentra la forma de que su hijo vea un video educativo, le puede poner un video de entretenimiento que ahí tenemos de acertijos, de encontrar diferencias y ahí poco a poco nos van acercando un poquito a nosotros para ya después que sea lo académico. Ah, pues entonces eso es bastante interesante, ¿no? Sobre todo en estos días en que se va, en que se están parando las actividades y va a ser complicado tener la atención sobre estos, sobre los niños, ¿no? Entonces hay que diversificar el material. Oye, y ahorita platicabas de que hay portales que se están desbloqueando para que uno pueda tener acceso a cosas que generalmente no tenemos. A bibliotecas virtuales y también mucha gente está poniendo, amigos escritores están poniendo sus libros a disposición porque los tenían en Amazon o los tenían en algún portal y ahorita los están liberando. Entonces yo creo que ahora sí que por información no paramos. No, y eso es lo que iba a comentar. Nosotros como parte del Team Carrion tenemos conferencias que vamos a dar a varios lados que son dirigidas a docentes. Entonces, que se llama el lado manual de educación, perfiles, parámetros, indicadores o qué hago con las redes sociales que vamos a estar dando de manera gratuita los fragmentos más importantes en los canales. Entonces se van a subir y aquellos maestros que tienen ganas de ver alguna conferencia, alguna plática, una charla, pues nos van a poder ver. A lo mejor no en la conferencia porque los videos no los tenemos, pero sí sentados en la sala platicando esos temas que a veces tenemos duda de cómo realizarlos. Por ejemplo, el control de grupo, cómo pedir disculpas si he tenido algún enfrentamiento con un niño, cómo solucionar los problemas que ocurren en el aula, cómo hacer un buen monitoreo. Y así muchos temas. Ahorita no se vino a la mente, pero ya que nos visiten en el canal, maestros, ahí vamos a estar para ustedes. Bueno, yo creo que también es importante no echar en saco roto este contenido que va a estar ahí disponible porque muchas veces como docentes, no solamente es para los niños, sino nosotros también tenemos que estar en una continua capacitación, siempre constante y siempre estar vigentes en esto porque uno es el mismo, pero las generaciones van cambiando totalmente año con año. Estamos recibiendo alumnos con diferentes necesidades, con diferentes habilidades y en esta dinámica ellos cambian muchísimo más rápido que nosotros porque esto es generacional y se van abriendo brechas que nos van distanciando a unos de otros. Entonces este es el momento de crear también una comunidad docente fuerte a través de estos medios, que si no tenemos esta oportunidad de hacerlo de manera presencial por la situación, pues de manera virtual. Entonces yo soy la primera que voy a estar ahí muy pendiente para que si lo van a subir a redes, pues hasta me etiqueten para poder estar ahí. Estamos llegando a la recta final ya para despedirnos de esta que es la hora de aprender. Ojalá que les haya servido. Mario, algo con lo que te quieras despedir. Pues bien como decían, que nosotros somos de gran apoyo para nuestros alumnos. A mí me ha tocado que ahora, inclusive con toda la información que ven de esta cuarentena, me mandan mensaje en estos días por Messenger, por WhatsApp, porque quieren que uno les comente lo que ellos ya vieron, pero que uno les reafirme. No tienen la cercanía del papá porque trabaja todo el día. Entonces que uno les diga, no, sí, hay que lavarse las manos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No salgas. Entonces no generar nosotros pánico tampoco. Porque a veces, o sea, compartir la información oficial y hasta ahí, nosotros no dar consejos, no, como decía mi hermano, no somos especialistas. Entonces, pues mantenernos en esa línea dentro de lo que vayamos viendo que es lo oficial y respetar este, ir generando esa cultura de respeto. O sea, no salir, no tener descontacto. La responsabilidad, mantenernos no más. Y quiero aprovechar también, mandar saludos a mis suegros, hasta Parraga, hasta allá nos están escuchando toda la familia. Ay, qué barbero, no puede ser. Te digo que qué bueno que no estén en el programa porque yo quise interrumpir a todos con mis contadas. Daniel, Rocío, Mario, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su generosidad y por tener este contenido vigente y constante durante todos estos años. Yo se los quiero felicitar. Soy Ana Torrelicón, me despido de este su programa a la hora de aprender. Nos vemos por ahí en redes sociales y ánimo con esta cuarentena. Bye.